Hoy no quiero estar lejos de la casa Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida Boca de los corales, alma de las esponjas Dureza de las piedras que se encuentran a veces Ojos de las estrellas que van a ir los peces Hoy te quiero cantar más allá Más allá de donde ha de llegar la canción Me voy a cambiar el color a una hora Que se puede querer si todo es horizonte Que le voy a enseñar a la suma del viento Que le puedo petar a una noche estrellada Con mi vela amarilla y mi ropa imparsa Hoy te quiero cantar más allá Más allá de donde ha de llegar la canción Hoy no quiero estar lejos de la casa Hoy no quiero estar lejos de la casa y el agua Hoy te quiero cantar más allá Más allá de donde ha de quedar la canción La canción La canción Mi canción Te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción Te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción Te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción Te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción